Este es un avance de impacto, noticias de la Orinoquia. Bienvenidos. Un cordial saludo me encuentro aquí en el Congreso de la República, donde el jefe de la cartera de justicia, Wilson Ruiz, radicó el proyecto de ley que tiene como objetivo reglamentar la pena de prisión perpetua para aquellas personas que estén vinculadas a los casos de homicidio y o violencia sexual contra menores de edad. Este es uno de los hitos legislativos del mandato del presidente Iván Duque. Habría que apretar este proyecto de ley para todas aquellas personas que abusen o sean violadores de niños, niñas o adolescentes. Lo que esto significa es que una persona de estas mínimo va a estar en la cárcel entre 50 y 60 años. 50 años si desde luego comete lesiones y 60 años si hay un concurso de delitos. Queremos que esto realmente vaya en favor de todos los niños, niñas y adolescentes, porque es lamentable que en nuestro país hayan personas que entran a acabar con todo el futuro nuestro. El ministro de Justicia destacó que según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, entre enero y noviembre del año pasado se registraron 511 homicidios contra menores de edad y al menos 14.000 exámenes médico-legales por delitos sexuales contra niños. Desde Bogotá informó Liz Castrellón.